...con la ayuda de la psicóloga y consejera de duelo, Ligia Joven. Ella está en nuestros estudios en Florida y gracias por estar con nosotros, Ligia. Y en este momento la prioridad obviamente es atender las necesidades básicas de los haitianos. Pero cuéntanos, ¿qué repercusiones tiene una situación de tanta angustia y sufrimiento, temor, como la que han vivido los haitianos? Gracias, Glenda. En esta situación tan difícil y tan triste que están pasando los haitianos, se ha producido un evento de gran magnitud que representa muchas pérdidas. Porque no solamente ha sido la pérdida de la destrucción, sino pérdida de seres humanos, pérdida de esperanza, pérdida de seguridad. Entonces, ellos están pasando probablemente por un periodo de duelo en el cual, claro, la ayuda física, la ayuda de médicos es importantísima, es necesaria. Pero no dejemos de ver también la necesidad de enviar personas entrenadas para que ayuden a los haitianos a procesar este periodo de duelo que están experimentando. Ahora, hablando no solamente de los haitianos, las repercusiones, Ligia, para los voluntarios, médicos, los mismos compañeros periodistas que se han desplazado hasta allá y están viviendo estos días rodeados de devastación, ¿cómo recuperarse y cuáles podrían ser las secuelas? Gracias, Glenda. Claro que sí, porque al uno trabajar con estos eventos tan difíciles, también uno absorbe el sufrimiento. También uno lo puede internalizar, entonces, tanto como para los haitianos, como las personas que trabajan con ellos y hasta para las mismas personas que estamos viendo en televisión estos sucesos tan dolorosos, es importante poder expresar lo que uno está sintiendo, poder expresarlo, si se pueden hacer, digamos, dentro de Haití o con los mismos reporteros, socorristas, grupos de apoyo, que se pueda hablar, si la persona puede escribir sobre diferentes temas y sentimientos y emociones que estén experimentando, con la idea de no internalizarlos. ¿Y qué consejos das a los padres de familia? ¿Deben sus hijos ver los detalles de esta dura realidad o esto los podría afectar? ¿Hasta dónde? A los niños en Haití. Lo importante, sobre todo, para los niños es que no pierdan la esperanza, porque los niños son nuestro futuro. Entonces, sobre todo, permitir que los niños también expresen lo que están sintiendo. A veces no pueden verbalmente, pero sí que se pudieran hacer grupos también, organizaciones que trabajan con niños para darles la oportunidad de dibujar, hacer campos donde ellos puedan expresarlo y darles mucha seguridad. Porque el niño, el ser humano, es más que un evento, es más que una tragedia. Tenemos los recursos dentro de nosotros posibles para poder enfrentarlos con la ayuda, obviamente, también de profesionales a nivel emocional y no olvidemos, Glenda, la dimensión espiritual que nos ayuda tanto. Claro, bien. Muchísimas gracias. Lástima que no tenemos más tiempo, pero definitivamente un tema que no se puede dejar de lado. La psicóloga Ligia Haben desde nuestros estudios en la Florida. Gracias, Ligia. Y al regresar el primer...